Vamos a calcular aproximadamente el coseno de 204 grados. Entonces queremos calcular aproximadamente, usando diferenciales, el coseno de 204 grados. Entonces, no conocemos nosotros el coseno de una cantidad próxima a esta, o sea una cantidad próxima a 204 grados cuyo coseno conozcamos o sea fácil de calcular. Desde aquí hasta aquí hay 180 grados. Imaginemos que aquí hay 30 grados. Si desde aquí hasta aquí hay 180 grados, entonces desde aquí hasta aquí hay 210 grados. Aquí se puede formar un triángulo rectángulo. Aquí está el ángulo recto. Aquí hay 30 grados, aquí hay 90 grados, entonces aquí hay 60 grados. Un triángulo rectángulo así tiene la siguiente característica. Que la hipotenusa mide el doble de lo que mide el cateto más corto. Si el cateto más corto, que es este, mide 1, entonces la hipotenusa mide el doble, o sea 2. Y este cateto se puede calcular con el teorema de Pitágoras. Sería la hipotenusa al cuadrado menos este cateto al cuadrado y luego raíz cuadrada. La hipotenusa al cuadrado sería 2 al cuadrado, que es 4. 4 menos 1 al cuadrado, que es 1. 4 menos 1 es 3. Quiere decir que ese cateto, este, mide raíz cuadrada de 3. Nada más que como este punto está en el tercer cuadrante de este sistema de coordenadas, ambas coordenadas, X y Y, serían negativas. O sea que vamos a considerar que esta medida es negativa y esta medida también. El coseno de estos 210 grados se puede calcular fácilmente empleando este triángulo rectángulo. Sería cateto adyacente entre hipotenusa, o sea, menos raíz cuadrada de 3 entre 2. Coseno de 210 grados es menos raíz cuadrada de 3 entre 2. O se puede poner así. Este 210 grados está próximo a 204 grados. De hecho, la diferencia entre las dos medidas de ángulo es de 6 grados. O sea que yo puedo poner aquí que esto es igual a coseno de 210 grados menos 6 grados. Así nos da 204 grados. Para poder aplicar la fórmula que hemos visto, empleando esto, para calcular la aproximación que buscamos, necesitamos convertir estas medidas de ángulo a radianes. ¿Cuánto es 210 grados en radianes? Desde aquí hasta aquí hay 180 grados, que son pi radianes. Y 30 grados es pi sobre 6 radianes. ¿Cuánto es pi más pi sobre 6? Sería pi es 6 pi sobre 6. Más pi sobre 6 sería 7 pi sobre 6. O sea que 210 grados es 7 pi sobre 6. Ahora, 6 grados. 6 grados lo multiplico por pi entre 180 grados. ¿Y cuánto es? Esto me da 6 grados en radianes. Este 18 es 6 por 3. O sea que 180 es 6 por 30. 6 grados por 30. 6 grados entre 6 grados se cancelan. Y aquí queda pi entre 30. O sea que esto es pi entre 30. 6 entre 180 es 1 sobre 30. Entonces ya hemos convertido tanto este ángulo como este a radianes. Vamos a ponerlos aquí. Vamos a poner que esto es igual a coseno de 210 grados, que es 7 pi sobre 6 más este ángulo. Sería menos pi sobre 30. A 7 pi sobre 6 vamos a llamarle X. Y a menos pi sobre 30, delta X. Entonces podríamos escribir esto así. Coseno de X más delta X. Sí, porque esta X sería este ángulo y este delta X es menos pi sobre 30. Esto indica una cierta función de X más delta X. Si tenemos así que esto es igual a esto, ¿cuál es F de X? Se puede obtener quitando de aquí delta X. Queda que coseno de X es igual a F de X. Nosotros podemos obtener F de X más delta X aproximadamente empleando una cierta fórmula que dice que esto es aproximadamente igual a F de X más F' de X de X. Aquí ocupamos F de X. F de X sería F de este valor. Y aquí se puede obtener. Entonces, coseno de 204 grados es aproximadamente F de X. 7 pi sobre 6 más F' de X. También 7 pi sobre 6 por DX que es delta X que es menos pi sobre 30. Entonces, F de 7 pi sobre 6. Sería poner aquí en lugar de X, 7 pi sobre 6. Y aquí también. F de 7 pi sobre 6 sería igual a coseno de 7 pi sobre 6. Ahora bien, coseno de 7 pi sobre 6. Es lo mismo que el coseno de 210 grados, ya que 7 pi sobre 6 es lo mismo que 210 grados. Sería esto. Entonces, aquí en lugar de 7 pi sobre 6. Entonces, aquí en lugar de esto, pongo esto. Más. Ahora la derivada de la F evaluada en 7 pi sobre 6. Derivamos esto. Aquí lo voy a hacer. Bueno, acá lo voy a hacer. F' de X sería la derivada de coseno de X que es menos seno de X. Ahora, para obtener F' de 7 pi sobre 6, aquí en lugar de la X, pongo 7 pi sobre 6. Sería menos seno de 7 pi sobre 6. Seno de 7 pi sobre 6 lo puedo obtener de esta figura. Seno es cateto opuesto en tripotenusa. Sería menos 1 entre 2. Menos. Menos 1 entre 2. Véalo bien. Menos. Es este menos. Y el seno de 7 pi sobre 6. O sea, el seno de 210 grados es cateto opuesto en tripotenusa, que es menos 1 entre 2. Menos 1 entre 2. Esto es más 1 medio. Entonces. Aquí, en lugar de esto, va a un medio. Sería más 1 medio por menos pi sobre 30. Esto es. Menos pi sobre 60 aquí. Más por menos, menos. 1 por pi, pi. 2 por 30, 60. Esto lo voy a calcular con la calculadora. Menos. Menos. Menos raíz cuadrada de 3 entre 2, menos, shift y esta tecla, entre 60. Me da 8 y luego sigue 3, 8. Voy a redondear aquí. En lugar de este 3, voy a poner un 4. Voy a redondear hasta 4 cifras decimales después del punto. 3, 8. Este 8 es mayor que 5. Entonces, aquí pongo un 4 en lugar de este 3. 9, 1, 8. Luego sería 38. Que está. Más cerca de 40. Que de 30. Entonces, aquí sería 4. Para poner aquí 4 cifras decimales después del punto decimal. Vamos a decir que esta es la respuesta del problema. Esto es aproximadamente el coseno de 204 grados. ¿Cuál es el error relativo porcentual que se tiene de decir que este coseno es esto? Vamos a calcular el error relativo porcentual. Aquí lo vamos a hacer. Voy a borrar esto. Error relativo porcentual. Es el valor absoluto. El valor verdadero. B, B. Es el valor exacto. Es. ¿Cuánto es exactamente el coseno de 204 grados? Aquí lo voy a calcular. Coseno de 204 grados. ¿Cuánto es exactamente? Voy a poner la calculadora en grados en grados. Modo 1. D, que son grados. Ahora, coseno de 204. Es menos. Ese valor lo voy a meter en memoria, ya que lo voy a ocupar aquí dos veces en este cálculo. Tipo. Tengo aquí dos veces en grados. ¿Cuánto es el valor absoluto? ¿Cuánto es el valor valor absolutamente? ¿Cuánto es la calculadora? Es el valor de 205. ¿Cuánto es la calculadora? ¿Cuánto es el valor del valor absoluto? ¿Cuánto es la calculadora? Sí. ¿Cuánto es la calculadora? Ahora, abro paréntesis, el valor verdadero es este valor que está en la memoria Y, alfa Y, menos, el valor aproximado es este, pero es negativo. Entonces, aquí sería más, voy a poner aquí más, o sea, menos, menos es más, punto 91, 84, cierro paréntesis, entre el valor verdadero, que es este valor que está en la memoria Y, o sea, entre Y, le puse alfa Y, igual, me dio negativo, pero al calcular el valor absoluto, pues da positivo, por 100, sería el valor positivo, ya dijimos, punto 53, y más números, esto es un porcentaje, es un error relativo porcentual de poco más de la mitad del 1%, es un error pequeño.